El fin de semana esperamos algunas tormentas. Mañana podrán ser fuertes y ir acompañadas de granizo en la cordillera cantábrica y en el sistema ibérico. Cielos con nubes altas y medias y ambiente caluroso, sobre todo en el suroeste peninsular y en el valle medio del Ebro. El domingo volverá actividad tormentosa por la tarde, sobre todo en el norte y en el este peninsular. Las temperaturas se mantendrán parecidas y de cara a la próxima semana apretará más el calor.